Se encontró con Fabra, con Junior Benítez, la tranquilidad de Edwin Cardona. Frank Fabra la pide Paolo Wolfs, ahí está Cardona, no resigna la salida terrestre, no la pierde Cardona, la mantiene, no se la pueden quitar. Ahí está Edwin, falta. Haciendo lo que quiere Edwin Cardona, de ninguna manera, resignar la salida terrestre de Marcelo Pila. Caracolio muy bien, ocupa muy bien el cuerpo para justamente cubrir el balón. La envergadura física colabora para que esto también suceda. Después terminan solucionándole el problema a Cardona.